En este video vamos a ver el concepto de flujo eléctrico, para ello consideremos lo siguiente, consideremos una placa que está sumergida en un campo eléctrico uniforme, cuyas líneas de campo están dibujadas de color rojo y consideremos además que tenemos un vector normal del área, lo denotamos por N gorro y en la gráfica está dibujado con color azul. Vamos a decir que el número de líneas que entran a la superficie es proporcional al producto punto entre el campo eléctrico y el vector área de la superficie, eso es lo que se conoce como flujo eléctrico y lo denominamos por esta ecuación, es phi sub e, la letra griega phi es igual al campo eléctrico por el vector normal a la superficie por el área superficial de la placa en este caso. Esto cuando el campo eléctrico y el vector normal son paralelos, van en la misma dirección, pero existen casos en los cuales no son paralelos, sino existe un ángulo entre el campo eléctrico y el vector normal, en ese caso el flujo eléctrico estaría dado por lo siguiente, el producto punto entre dos vectores está definido como la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Tenemos que la magnitud del vector normal a la superficie es igual a uno, por consiguiente el flujo eléctrico estaría dado por el producto de las magnitudes del campo, el área superficial, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, esto lo utilizaremos en el caso en que no sean paralelos los dos vectores. Ahora supongamos un caso más general en el cual el campo varía, supongamos esta superficie arbitraria, entonces debemos realizar un método para el cual tengamos elementos de área pequeño de esta área superficial en el cual el campo sí sea uniforme. Entonces vamos a tomar pequeños pedacitos de área infinitesimales, son muy pequeños, con lo cual el campo en ese pedacito sí va a ser uniforme. Si sumamos todas las contribuciones de todas esas áreas infinitesimales vamos a tener esta expresión de acá, la sumatoria del producto del campo eléctrico por el diferencial de área. Ahora, si hacemos que esos diferenciales de área tiendan a cero, es decir, tomamos el límite cuando el diferencial de área tiende a cero y va a ocurrir que también esos pedacitos van a ser infinitos. Entonces voy a tomar el límite cuando la sumatoria del producto del campo eléctrico por el infinitesimal se convierte en una integral. Entonces esto de acá es el concepto de integral, con lo cual estaríamos hablando que el flujo eléctrico es la integral de superficie del campo eléctrico por el vector normal al área superficial por el diferencial de superficie. Entonces de esta manera es como vamos a calcular los flujos eléctricos en los siguientes ejemplos.